El Ministerio de Educación y la Universidad Internaciones inauguraron el Diplomado de Actualización para Docentes de Escuelas e Institutos Normales, el cual pretende reforzar los conocimientos de los educadores para la implementación del Currículo Nacional Base. La enseñanza se llevará a cabo en siete módulos por medio de una plataforma de gestión de aprendizaje y participarán 1.556 maestros, indicó Cintia del Águila, titular de Educación. El año pasado se hizo una invitación a todas las universidades, o sea, a cada universidad se le envió la carta de invitación para participar con los requisitos de participación. Las tres universidades que respondieron con interés de participar y con un programa completo fueron las tres universidades que en este momento están comenzando el Diplomado. Dijimos cuáles eran los requisitos que se debían cumplir para los formadores, cada quien desarrolla los módulos y su forma de evaluación, que es ya la interna de cada universidad. No es un proceso, digamos, uniforme, pero sí que responda a las competencias que se deben de formar en los maestros estudiantes. Además, del Águila informó que los maestros adquirirán conocimientos de innovación en prácticas pedagógicas por medio de tecnología, manuales impresos y digitales y otros recursos que refuercen sus competencias.